Así es, Felina, con nosotros se encuentra un grupo de cheerleaders que van a estar representando a Puerto Rico en la famosa parada de Macy's en la ciudad de Nueva York. Se encuentra con nosotros Nicole Larregui. Hola, mucho. Bienvenida, buenas noches. Igual. Está Miguel Vega con nosotros también. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Y Patricia Cases, bienvenida. Buenas noches. Y el grupo, parte del grupo de los Pirates, los Piratas, que van a estar representando a Puerto Rico. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son el grupo? ¿Es mucho más grande? Este, para la parada de Macy's, vamos a ir 26 de 29. ¿26 jóvenes? Sí. Y ustedes, este tipo de grupos requiere de una, de muchos ensayos, de mucha preparación, de mucha dedicación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedican a la semana? Tenemos cuatro días de práctica a la semana, como dos horas. Dos horas. Ah, miren los hay, miren los hay. ¿Eso son ustedes o esos son otros? Sí, esos son nosotros. ¿Eso son ustedes? Ah, pues déjame ver, espérate que ahí yo los veo ahí. Yo pensé que esos eran grupos profesionales. Sí. Venga para allá. Esa fue la última vez que hicimos un performance, antes de que nos dieran la noticia que íbamos a participar en la parada de Macy's. Ah, qué bien. La parada de Macy's ahora en julio, ¿no? No, en julio viene la parada de Cindergracia. ¿Y cuánto tiempo más o menos van a estar, van a estar la parada completa, es un segmento? Este, para la parada de Macy's, Spirit of America Productions, que fueron los que nos escogieron para participar a través de una audición de video, ellos alrededor de Estados Unidos escogen cheerleaders, ahora durante verano. Nosotros tuvimos el privilegio de que nos escogieran adelante y para participar. ¿Cuántos grupos participaron, Miguel, y ustedes fueron seleccionados? Pues, usualmente, nosotros nos seleccionaron mucho antes que cualquier otro grupo de los Estados Unidos, porque, como vieron en el video, la coach mandó un video sorpresa de nosotros, de nuestro último performance. Ok. Y lo mandó a Spirit of America. Usualmente, para que las cojan para la parada de Macy's, tienen que ir a un campamento. De verano ahora. De verano, de cheerleading. Pero nosotros no tuvimos esa oportunidad de ir. De hecho, yo vi que para las justas, este es como un deporte adicional en las justas. Y entonces, ahora, cuando se hace este tipo de eventos, se llena a capacidad. Antes era un evento que no iba a mucha gente, ahora se llena tremendamente. Es un deporte. Requiere estar, me imagino, en una condición física. Sí, sí. Sí, requiere mucho. Bastante, ¿verdad? Los bolitos no tienen break aquí, ¿verdad? No, es mi entidad. Nosotros no podemos. Bueno, entonces, parten en noviembre, pero necesitan ayuda. Sí, sí. Necesitan fondos para ir para allá, porque son un montón de gente, 26. Ahí estamos poniendo la dirección y el teléfono a aquellas personas que quieran organizaciones, que quieran información o que necesiten datos o que quieran colaborar. ¿Son jóvenes? ¿Todos son de San Juan o hay de diferentes sitios? Hay de diferentes áreas de la isla. Qué bien. O sea, que hay gente de otros pueblos. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí está. Los esperamos después de la parada, que nos traigan los videos para ver cómo le hagan. Bueno, y antes, porque se van en noviembre, todavía tienen ahí. La oportunidad de volver acá y a lo mejor puedan hacer algo aquí en vivo. Sí. Sí, seguro. ¿Se atreven? ¿Se atreven? Sí, claro. ¿Se atreven a hacer eso en vivo? Sí, traemos todo el equipo y le hacemos algo a ustedes. Dale, dale, vamos a hacer ese reto. Van a venir, cuando ustedes estén listos, nosotros vamos a separar espacio, ustedes hacen su show ahí y si queda bien, pues toda la gente empieza a llamar y a donar. Bueno, mucho éxito a todos. Gracias. Mucho éxito. Bueno, vamos a una pausa y venimos rápido. No se nos vayan. No se va conmigo. No se vayan. No se va. No se va conmigo. No se va conmigo.